Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla ya Estrellita, brilla, brilla Brilla, brilla sin parar Porque debes anunciar Que el Mesías llegará Fue una estrella la elegida Brilla, brilla Entre todas las demás Para dar la gran noticia Brilla, brilla Que Dios niño nacerá Brilla, brilla Nos nos pide que alumbremos Cada uno en su lugar Y que todo el mundo sepa Que el Mesías nos salvará Esrellita, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Brilla, brilla sin parar Brilla, brilla, brilla Y que debes anunciar Que el Mesías volverá Brilla, brilla, brilla Que brilla, brilla, brilla Que brilla, brilla, brilla Brilla, brilla, brilla ya Brilla, brilla Brilla, brilla, brilla Gracias por ver el video